La ex integrante de Enamorándonos, Damaris Rojas ya cuenta los días para salir en el programa hoy, y es tal su emoción que en redes sociales ya presumió el look con el que aparecerá a cuadro todas las mañanas junto a los demás conductores del matutino. Sin embargo, parece ser que el look que reveló no fue del agrado de muchos de sus seguidores pues piensan que con esa cabellera rubia quedó casi con la misma apariencia que Galilea, ya que ella recientemente se sometió a un cambio y le tiñeron el pelo de rubio. Las comparaciones comenzaron y algunos cibernautas defendieron a su favorita, aunque la conductora de hoy subió una foto marcando su territorio y demostrando quién es la más guapa y la favorita del público. Galilea compartió una foto en su cuenta de Instagram con su impactante cabellera rubia y no emitió ningún comentario, sin embargo, sus fans aseguran que le respondió de esa manera a Damaris. Las imágenes sexys de Galilea son la mejor prueba de ello, por lo que habría sido una indirecta para recalcar su lugar en el matutino, demostrar que ese look le va mejor a ella, así como con el público. ¡Gracias!